Caburé se constituyó inicialmente como una comercializadora para desarrollar y comercializar insumos biológicos cuando realmente no eran tan conocidos. Y hoy se está transformando en una comunidad entre técnicos y productores y comercios interesados en el desarrollo de tecnologías biológicas. Entonces hay como un grupo de gente que va creciendo por suerte, que se van intercambiando información, información técnica y que vamos mejorando nuestras capacidades sobre el uso de los insumos biológicos. Las grandes empresas descubrieron o encontraron que era el momento oportuno para empezar a desarrollar tecnologías biológicas. Por un lado porque las moléculas anteriores estaban generando fracasos a partir de resistencias y demás. Por otro lado por la exigencia de mercados, como habíamos hablado el otro día, por la exigencia incluso de los consumidores. Y por otro lado por la sustentabilidad. El hecho de incorporar tecnologías biológicas hace mucho más sustentables a los sistemas productivos. ¿Y qué tiene de nuevo para ofrecer el sistema de los biológicos? Hoy, ¿hacia dónde es el camino? En este año en particular se registraron muchísimos microorganismos nuevos que venían hace dos años. Nosotros los veníamos viendo hace dos años porque estaban en proceso de registro y entonces el desarrollo se hizo en estos últimos dos años. Y este año aparecieron las empresas ya como producto comercial. Parece ser que lo que está muy en boga es la fijación libre de nitrógeno a través de bacterias que aplicadas por vía foliar mejoran la capacidad de esa planta para fijar nitrógeno atmosférico. Hay tanto nitrógeno en la atmósfera que por qué no aprovechar eso en vez de estar comprando fertilizantes químicos. Bueno, y cuando uno habla de cepas, ¿cómo lo podemos definir? Ese es un tema muy lindo. A nosotros los que venimos ya trabajando en esto hace un tiempo nos estamos dando cuenta de que lo que puede pasar o lo que se ve es que hay un cierto desconocimiento y hay que poner un ayornamiento en la parte técnica y comercial también de qué es un insumo biológico. Y cómo está constituido. Porque no es solamente dejar una caja con un backing box o un bidón de un químico y pasar a una caja o un bidón de un backing box de un biológico, sino entender de qué se trata, porque estamos pasando de un producto químico inerte a un producto biológico vivo. Entonces ese producto vivo puede virar de color, porque a medida que pasa el tiempo ese producto que está vivo va a ir madurando dentro del envase. Puede ser líquido, puede ser sólido y hasta puede ser peleteado. Puede venir en muchos formatos. Hoy han aparecido algunos fijadores libres de nitrógeno, por ejemplo, que son en polvo. Nosotros tenemos otros que son líquidos. Y la semana pasada nos vino una empresa que está por hacerlos ya peleteados para incorporarlos junto en el cajón de semilla, por ejemplo. Incluso hay fungicidas biológicos que vienen mezclados con grafito. De manera tal que al inocular la semilla con ese fungicida biológico también sirva para lubricar la sembradora. Entonces se empiezan a hacer transversales los biológicos a todas las capacidades de trabajo que tiene o que demanda el productor. ¿Todos son eficientes? Yo diría que todos son eficientes y lo que es muy importante es que empiecen a mirar los técnicos y los productores qué es lo que están comprando. Porque no es lo mismo que yo diga que compre una tricoderma, supongamos líquida, que es un hongo que controla otros hongos y que tiene una cepa que se llama, por decir, T5D, que es una tricoderma que se llame T4H, digamos. Porque las dos son tricodermas, pueden ser de diferente especie y además tener diferentes capacidades. Una puede ser que sea muy buena como fungicida, pero la otra puede ser que sea muy buena como biostimulante y no como fungicida. Entonces ya no es que vamos a ir a comprar tricoderma a un comercio, sino que tenemos que saber qué tricoderma queremos. Específicamente. Esto pasa un poco como ha pasado con algunos herbicidas, que por ahí uno pensaba que estaba comprando un hormonal que tenía un nombre determinado y después compró el mismo hormonal con el mismo nombre, pero resulta que tenía otra formulación que no le permitía ser usado en ciertos cultivos. En el caso de los biológicos, es importante conocer la cepa, o sea, qué número tiene la cepa, como primera medida. Como segunda medida es muy importante conocer qué concentración tiene ese producto. Porque yo puedo comprar un producto biológico que tenga una concentración de una por diez a la octava, que significa que tiene un millón de unidades formadoras de colonias, digamos, o pueden ser esporas o de bacterias, una por diez a la octava. Pero fíjense que el mismo producto puede venir en una por diez a la novena y en vez de tener un millón, tiene diez millones. Y yo cuando miro la caja, tengo que ver qué es lo que estoy comprando, qué concentración tiene, cómo se llama y cuál es la funcionalidad específica de ese producto biológico. Es decir, se abre la etapa de la especialización, de conocer más en detalle cada uno de los productos. Exactamente. Yo creo que es muy importante. Para nosotros además es interesante y es lindo que nos fuerce un poco a introducirnos en el sistema biológico para entenderlo un poco mejor.